Bueno, este video se trata de hacer unos camarones entomatados que van a ir acompañados con un arroz blanco y le voy a poner un poquito de comino, un poquito de chile bien molido, le vamos a poner ajo, cebolla y cilantro y por aquí están los tomates y lo vamos a estar acompañando este plato de comida con estos aguacates. Bueno, el primer paso por aquí ya está, que el agua ya se me está hirviendo para ponerle el arroz, ¿verdad? Miren, por aquí yo ya tengo el arroz ya lavadito y miren, lo voy a poner por aquí, porque como yo solita me estoy grabando, ¿verdad? Por ahí lo ponemos, le ponemos ya, el primer paso ya es de hacer los camarones por aquí. Primer paso ya, el arroz blanco por aquí, miren. Aquí está el arroz blanco, a el arroz blanco nomás solo le vamos a poner un chorrito de aceite. Aquí se lo voy a poner en vista de ustedes, bueno. Le ponemos un chorrito de aceite al arroz, miren, un chorrito, un chorrito. El video aquí le va a salir así exactamente como yo lo estoy preparando, porque yo sola me estoy grabando, con una mano estoy haciendo todo, aquí yo se lo estoy enseñando. Bueno, aquí, ¿verdad? Ya le pusimos el aceite. Hoy le ponemos una chispita de sal. Ahí, mamá, usted lo va a ir chequeando. De ahí viene usted lo menea, así, miren. Lo menea de esta forma, ¿verdad? Así, está bien limpito, miren, bien, pero bien chelito el arrocito. Bueno, por acá, en este lado tenemos ya la otra olla. Bueno, miren, ya están por acá los camarones entomatados. Y aquí le voy a pasar la cámara, miren. Por acá están, y por a este lado está mi rico arrocito, miren. Hice bastante porque esta es la comida favorita para mis hijos. Bueno, yo me quiero despedir aquí con cada uno de toditos ustedes, diciéndoles gracias. Gracias, gracias por ver mi video, gracias por darles like y cuídense mucho, disfrutemos estos ricos camarones entomatados. Mira, por acá está. Yo les digo, buen provecho, depende si usted ya me está mirando en la hora de su comidita. Yo les digo, Dios que me les dé en abundancia su pan de cada día. Y cuídense mucho, los quiero mucho de todo corazón. Adiós.